No hay pelo no me gustas, no hay pelo no me gustas No hay pelo no ser sincero, no hay pelo no me gustas No hay pelo como su cara, se trae el cartón de la Y los dirigirse alo, esta armada brilla en la fría Si lo v 77, se trae el cartón de la fría No hay pelo no me gustas, mi te mi gustas Pero no me gustas, sí que no me gustas ¡Gracias! 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 Yo quiero la quita más, me perdona este seno Yo quiero la mamá, la paz, me perdona mi plan Yo quiero la quita más, me perdona este seno Yo quiero la mamá, la paz, la mamá, la paz Yo quiero la mamá, la paz